Y más contento aún participando en nuestra edición de la clásica Cundinamarca Bicentenario. Nuestro proyecto ya lleva 7 años funcionando, creado y nació en el municipio de Facatativá. Para este año contamos con el apoyo de empresas facatativeñas como es Productos Agrícolas, R.B. de la Familia Rojas, Productos La Martina que también son productos agrícolas y pues solamente toda la experiencia de la familia. Contamos con una nómina de 5 corredores, nos preparamos bien, conocemos el terreno, estamos muy motivados y esperamos hacer una muy buena presentación. Bueno, usted toca un tema muy importante y es que esto ha sido generación en generación, ha sido un trabajo arduo de donde nace ese gusto por el tema de las ciclas, de correr en estas carreras que estamos seguros que los apasiona de gran manera. Bueno, pues la verdad yo hago parte de la segunda generación del apellido, la primera fueron mi padre y sus tres hermanos en los años 80, luego hice yo mi carrera profesional durante 11 años en muchas partes del mundo, la mayor parte en Europa durante 11 años y hace 5 días viajó mi hijo a territorio español, que ya es la tercera generación del apellido y pues simplemente a través de ese proyecto, habiendo estado como ciclista y teniendo las necesidades que padece un ciclista, yo decidí crear el proyecto para devolver un poco al ciclismo lo que el ciclismo en parte me dio y ayudar a los corredores a encontrar un camino y a que el ciclismo termine siendo su proyecto de vida, porque es claro que si se puede llegar a vivir del ciclismo, mi padre lo hizo, yo lo hice, mi hijo aspira y queremos dar un ejemplo, obviamente de la mano de la empresa privada, de las personas que deseen apoyar al ciclismo y pues de una u otra manera agradecer las gestas que hacen los colombianos nuestros en el exterior, porque gracias a eso y al éxito del Tour Colombia, las compañías están poniendo la vista nuevamente en el ciclismo colombiano.